Pescado para todos, bueno, y realmente fue muy buena la respuesta de la gente. Y nos damos cuenta en esto que es algo que se necesitaba, se necesita. Se vendieron cerca de 3.000 kilos de pescado. En Allen, que es una localidad mucho más grande, lo veían como un éxito porque se había vendido más o menos la misma cantidad y acá una localidad mucho más chica se llegó a esa cantidad de pescado. Así que, bueno, todo un éxito. Y, bueno, veíamos en la fila, mientras la gente esperaba, el intercambio de recetas, fue escuchar recetas todo el día. Y, bueno, otra cosa muy buena, gente de todas las clases sociales, gente de sectores trabajadores, clase media, clase alta, todos por igual y compartiendo la gente todos por igual. Así que, bueno, muy contentos que los programas de Nación estén llegando a estas latitudes acá. Y, bueno, en 40 días aproximadamente estarían de nuevo. En el medio intentaremos que se vuelva a repetir precios justos de frutas y verduras en el mes de diciembre con frutas y verduras de la temporada. Y, bueno, en 40 días más está Pescado para Todos otra vez acá. ¿40 días más estamos prácticamente en Año Nuevo? Sí, estaríamos en enero. Sí, sí, sí. Bueno, y en cuanto a frutas y verduras, ¿qué es lo que hay previsto? Y, bueno, ¿qué expectativas hay en torno a este programa? Que se realizó un programa provincial hace algún tiempito atrás y que no se vendió toda la fruta y la verdura. Sí, trajeron más de lo que, o sea, fue una carga muy grande la que trajeron. Así que, y estos fueron varios días. Nos estamos organizando para que pueda ser de la mejor manera. Fue una organización distinta a la de Pescado para Todos. Pescado para Todos era al principio un solo día, después como habían llegado tarde el sábado, el domingo se quedaron por la mañana, en cambio en frutas y verduras fue toda una semana de venta. Y participaron las diferentes organizaciones, juntas vecinales, asociaciones, la gente de los productores también estuvo participando. Y llegamos a vender todos, pero en varios días. Lo que en esta oportunidad vamos a tratar es que, bueno, nosotros estuvimos en ese momento muy involucrados desde el municipio para hacer toda la dinámica en esta otra oportunidad. Vamos a dejar que la gente de las organizaciones esté un poco más, como vimos que participaron muy bien, como que se hagan más cargo del programa. Así que, bueno, y esta es fruta de la temporada, verdura de la temporada. Así que, pero llegamos a vender todo, se llegó a vender todo, también compartimos con Puelo, igual que el tema de Pescado para Todos, vino gente de Puelo también, del Ollo. Así que, bueno, contentos por esto.